Te tocó un disfraz bastante original, ¿no? Original, sí. Es que estábamos emulando a los personajes de la mansión embrujada y en este caso, pues eso, está ahí como la mesita de la vidente o de la que... no sé qué son. Es como... bueno, si la verdad está padre, era una mesita. Mesa que más aplaudera. ¿Te gusta de pronto ir a que te le dan las cartitas? No, no. No, no crees de eso. La verdad, o sea, no... no sé si creer o no, prefiero no. Prefiero no. Creo que a veces uno se sugestiona con esas cosas. Entonces, más vale, pues, ir tú tratando de hacer, de llevar tu vida de la mejor manera y, pues, que el resultado a veces... Bueno, nunca está en nuestras manos realmente, ¿no? ¿Y en esta temporada se incrementa un poquito más la comunicación y la energía con las personas que se nos juegan? Pues, en realidad, en mi caso, bueno, pues, sí, en poquito más de un año, pues, se han ido seres a los que... Gracias. Seres a los que amo con todo mi corazón y de pronto uno busca la manera de... tal vez, o sea, uno lo siente cerca y, bueno, en realidad, pasan cosas que tú sientes que puede hacer un mensaje de ellos o hacerse presentes, ¿no? Pero creo que ya es cada quien lo vive de distinta manera. ¿Qué no faltará en tu altar? Ya está superpuesto. En mi altar está... a ver, mi mamá, mi Chabela es... Era amante de los tamalitos, amante. Y fíjate que en Acapulco no encontraba muchos, este, que le gustaran mucho y la verdad es que aquí en la Ciudad de México, pues, en cada esquina hay un bote de tamales, ¿no? Entonces, ella siempre era de... ¡Dáeme de los de ahí de la esquina de Televisa! Y entonces, cuando estaba aquí, yo le llevaba, pues, de todo. Sus favoritos, los de Mole y, este, los, los rositas. Y los de Dulce. Y entonces, este... Y bueno, pues, por ejemplo, a mi abuelita, a mi abuelo paterno y a mi abuelita maternal les gustaba mucho su tequilita. Entonces, a él les tengo su tequilita. A mi Mateo le tengo sus chocolates favoritos. Les tengo un... unos juguetitos. Pues, yo creo que al final todo lo que pones... Ah, bueno, el pan. ¡Oh! El pan de muerto, imperdonable para Chabela. Era imperdonable. Entonces, claro que tenía que ponerle pan de muerto. Y le puse unos de chocolate, ya nada más para aquí. Entonces, la verdad es que, bueno, sobre todo, bueno, sus imágenes. Las velas, incienso, este... A mí me encanta. La verdad, me quedó espectacular, chicos. Te vieron, te vieron, te vieron.